Buenos días, Miguel, de Talleres Euro Alonso. Gracias a este otro amigo de los Talleres, tenemos el camión siempre y continuamente al día. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, bien, vamos tirando. ¿Qué has hecho con nuestro Ibeco de 33 años que va tan bien? Bueno, pues una puesta a punto normalita. Tampoco hay que hacerle muchas historias porque el camión tampoco lo requiere. Es un vehículo muy antiguo, ¿no? ¿No iríamos mejor que uno nuevo? Yo creo que no. ¿Por qué? Para los países donde os movéis no es aconsejable tanta tecnología. Hoy en día los vehículos modernos están dando muchísimos problemas de electrónica, sobre todo problemas con el gasoil. Los consumos sí que es cierto que han bajado la mitad o más de la mitad. En contaminación también. Este vehículo no es un vehículo que no contamine ni que gaste poco, porque estamos hablando de unos 50 litros a los 100. cuando un vehículo de los modernos podríamos bajarlo a 25 o 30. Entonces el consumo es considerable. La tasa de contaminación también tiene que ser más alta, al tener el combustible más cantidad. Pero no nos va a dejar tirado nunca. En cuanto a fiabilidad, ¿qué opinas de este vehículo? Fiabilidad de conducción. Mecánica sobre todo. En mecánica no vamos a tener nunca problemas. No vamos a tener nunca problemas porque es un motor básico, con una mecánica básica, y no va a tener nunca problemas. Vuelvo a repetirte que los vehículos modernos, la mecánica básica la llevan, como todo vehículo, pero luego tenemos el problema de la tecnología en cuanto a inyección. Estamos hablando de que este vehículo en la inyección estará trabajando, los inyectores trabajarán aproximadamente entre 200 y 300 kilos, y en los modernos estamos hablando de mil, mil y pico. ¿Sigues el Dakar, Miguel? Sigo, sigo el Dakar. ¿Y ahora que estás casi metido? ¿Más o menos? Bueno, como siempre, estamos ahí, estamos ahí. Muy bien, pues muchas gracias por tu ayuda y nada, nos vemos en Saudi Arabia, si Dios quiere. Vale, nos vemos. Gracias.